Yo no tengo tienda, ni tengo el motel Yo no tengo tienda, ni tengo el motel Pero a mi negrita yo la trato bien Pero a mi negrita yo la trato bien Y me va a querer, no me hagas de caer Y me va a querer, no me hagas de caer Ay que yo estoy solito y no tengo a nadie Ay que yo estoy solito y no tengo a nadie Yo no tengo tienda, ni tengo el motel Que yo no tengo tienda, ni tengo el motel Pero a mi negrita yo la trato bien Pero a mi negrita yo la trato bien Yo no tengo tienda, ni tengo el motel Ay que yo no tengo tienda, ni tengo el motel Ay pero a mi negrita yo la trato bien Ay pero a mi negrita yo la trato bien Si me va a querer, no me hagas de caer Si me va a querer, no me hagas de caer Que yo estoy solito y no tengo a nadie Que yo estoy solito y no tengo a nadie Que yo estoy solito y no tengo a nadie Y me va a querer, no me hagas de caer